Y los chicos ya se fueron para el... No para de llover, ¿ves? Se cansaron de mojarse, pobres, claro, estamos adentro. Claro, los pobres estaban ahí, celebrando y pasados por agua. Tremendo, no para de llover. ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo? Yo busco los claros interticios. No, 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 hoy me parece que no lo ven. Totalmente cerrado el cielo. ¿Qué va a pasar el fin de...? Lo sumamos a Raúl Álvarez. Buen día, Cococho, ¿cómo le va? Muy bien. Ustedes saben que tenemos una ruta en común que nos divide a mí y a Javier. No vale la pena decir otra cosa, detallar los apellidos, nada. Está bien. Pero Alejandro se queja porque no puede inaugurar la pileta. Ah, sí. La pileta de natación. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué le decimos a Alejandro? Yo le mando a decir que venga acá porque se ha desbordado la sequía. Javier no puede sacar la chata, ni yo tampoco. Y para ir hasta la chata tenemos que hacer un ancho. Vas nadando. Luchar la sequía y subir a la chata mojado. Es tremendo lo que ha llovido, Raúl. Que no para, no para. Y a ver, tiranos la posta ya a esta altura. Para durante el fin de semana. Damos la noticia. Salen los tambores. No, 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 no. No, te lo dijo así, directamente. No, no, ahí estoy escuchando varios medios de difusión que dicen que va a salir el sol esta tarde. Señores, no le demos falsas expectativas. Es lamentable, pero ya llevamos 50 milímetros de lluvia caída y el registro de este mes son 130,8. Si nos restamos a 130,8, 50 milímetros, quedamos como con 50,8. ¿Me equivoco? Claro, no, es tremendo. No, no. Claro, no. ¿Cómo sigue subiendo? Un poquito más, como 80. Como 80. Me perdí la cuenta. Como 80. Como 80, 80 milímetros. A ver, Raúl, pero contanos con los datitos cómo pinta este fin de semana. Parece que sigue la excepción. Con gusto, con gusto. Vamos a los datos. Vamos con los datos. Que vamos a disfrutar. Ahí lo veo, Javier, que está hasta acá en el barro. Si no tenemos los datitos, vamos con vos, Raúl, dale. Lo he atado a un árbol a la chata para que no se la lleve la gente. Raúl, si no tenemos los datitos, pero dale vos cómo pinta el fin de semana. Contanos. Bien, la temperatura actual es de 17 grados. Yo tengo 17 grados. La temperatura máxima va a ser de 26 grados. Señores, el icono no le miente. No le miente. Esto va a seguir. Y en este momento es una lluvia intensa. Una lluvia intensa en esta razón geográfica. El día sábado, ¿para qué va a salir el sol? Digo yo, para hacer maldad. Porque si sale el sol, calienta. Y el domingo, fíjense, fíjense, tormentas de alto impacto. Nuevamente a caer granizo. Se aceleran los vientos del sector sudeste. En el río de la Plata y sudestada, toda la faca central del territorio nacional y faca central está afectada por este fenómeno. Y este fenómeno, ya cuidado, atento con lo que estoy diciendo. La oxidación oceánica, la niña, ha desaparecido. Porque las lluvias intensas y frecuentes son característica del niño, que trae aguas calientes. Y ese desplazamiento desde la línea ecuatorial hasta el extremo austral es característico del niño. ¿Por qué? Por las grandes lluvias e inundaciones que produce. Y eso es lo que está ocurriendo. Más allá de que pudiese, pudiera o pudiese parar una semana el agua. Pero esto es una sinusoide con semiciclos positivos que van para arriba y negativos que van para abajo. Es una sinusoide variable térmica que nos está asegurando un verano... No malo, no feo. Pero así estable, claro. Con mucha lluvia. Un verano con límites de valores técnicos máximos. Bueno, vamos a tratar de pasarla bien igual. Mirá lo que te digo. Con lluvia o no, necesitamos de un veranito lindo. ¿Cómo es la canción esa, Pablito? ¿Cómo es la canción esa? Que llueva, que llueva, que venga el cucumelo. Ah, ¿esa la del cucumelo es la de Rodrigo? No, no es de Rodrigo el cucumelo. A ver, Gastoncito, el sonidista que nos ayude. Claro, bueno, pero está, está. Y si no, la vieja está en la cueva. Esa es la que me enseñaron a mí. La vieja se levanta. Si uno va a Villa General Belgrano, si uno va a Villa General Belgrano, está la vieja afuera. El miedo sale cuando hay buen tiempo. La vieja sale cuando está lloviendo. Claro que sí. Raúl, abrazo gigante. Nos encontramos el lunes. Te tengo todo asegurado hasta el día lunes de lluvia. Hasta el lunes llueve. A ver, prepárense. Hasta el lunes, pasados por agua, dale. Me chica orden interno y ponete claro con el vino, porque así no. No, 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 no. No, Raúl. El año que viene. Y si no se busca una ramita de muerda, ustedes viven cerca de un gran vivero. Y ahí está, ahí lo resolvemos. Claro que sí. Si compra un muerda chiquito, qué lindos que son. Claro que sí. Raúl, abrazo grandote. Nos encontramos el lunes, dale. Abrazo grande. Dios me lo bendiga. Muy firme. Señor, le da la bendición.